¡Rogé! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien. Encantado de tenerte aquí. Igualmente. Encantado de poder salir a pasear y encantado de poder darte dos no uno, sino dos libros, sí. Porque nos han dicho, nos comentan que quieres ser entrenador que estás siendo entrenador, de hecho. Estoy en ello, estoy en ello. Y hemos buscado dos libros de, bueno, además este de George K, de Terrestor, o sea, gente top. Los puedes enseñar aquí para que la gente los vea. Perfecto. A ver, no sé si te servirán porque con un par, o sea, algo te ayudará. Con un par de libros no se arregla nada, pero oye, con tu experiencia y tal. Seguro que sirve, muchísimas gracias. Porque es complicado esto de ser entrenador. Hombre, es difícil, sí. Yo tenía un amigo cuando yo era entrenador que me decía que los jugadores son buenos a pesar de los entrenadores. Ya no sé si estás de acuerdo con esa con esa aseveración, pero... Bueno... Ahora que ya está retirado, puedes decir... Podríamos hablar mucho de esto, ¿eh? No sé si nos da... Y no sé si conviene, ¿no? Pues hay de todo, hay de todo. Algunos te ayudan, ¿no? Hay muchos, yo creo que muchos que te ayudan y hay otros como que... No sé, como que hay demasiado fan de protagonismo, ¿no? Por ser cuando... Y ahora que soy entrenador, al final... Lo ves, ¿no? Los jugadores son los que están ahí para meter la pelotita, ¿no? Yo creo que es más... Ayudarles y darles herramientas para que ellos funcionen que otra cosa. Pero el entrenador es muy importante. El entrenador es muy... Sin entrenador es más difícil, ¿no? Sin entrenador es jodido, ¿eh? Sí, sí, porque ahí los egos ya se disparan. Se podría llegar, ¿no? Si el equipo funciona muy bien y todo... Pero eso yo creo que también es función del entrenador como líder que el grupo se gestione. Y ahora que ya no juegas, sí que estás entrenando, quieres entrenar... ¿Cómo te ves dentro de cinco años? ¿Te gustaría ser entrenador? ¿También tienes un gimnasio? O sea, ¿cómo estás viviendo la vida de exjugador de momento? Bueno, mira, primero... El primer año fue un poco año, año y medio, que yo le llamo de descompresión un poquito. De salir de toda esta tensión, que es muy bonito ser jugador de baloncesto profesional. Es espectacular y tiene mil cosas buenas. Y tiene otras, pues a nivel de tensión, a nivel de presión, que parece que lo llevas bien, pues seguramente es muy interno y no te das cuenta en cosas. Está normalizada, ¿no? Exacto. Una tensión normalizada. Hasta que te retiras y dices, ostras, pues... La vida era esto también, ¿no? Pues qué tranquilo que estoy, ¿no? Porque siempre hay... Por lo menos yo cuando tenía un partido, que claro, hay tantos partidos, siempre dentro mío está el partido, están los entrenos y estás... Y aunque puedas pensar en otras cosas, pues siempre tienes esa obligación que es el partido, ¿no? Que va como por delante de todo, ¿no? Exacto, exacto. Y es la parte más importante nuestra, ¿no? Al final entrenas para jugar y para ganar. Y, bueno, pues una fase de descompresión, de seguir leyendo tranquilamente, de formarme un poco más y, bueno, empezar con mis cositas, sí, sí. Lo digo porque hay algunos jugadores, exjugadores, que te dicen que la retirada fue muy traumática para ellos, porque de repente, como decía Pedro García Aguado, te quitan la ola, ¿no? Sí. Y eso también es duro, sí que es la parte buena de estar tranquilo, pero no sé si a ti eso de estar fuera de los focos o de sentirte inútil, ojo, ¿eh? Quiero decir, en lo que eres mejor, de repente ya no lo haces. Bueno, claro, claro. Eso no sé si tú lo has gestionado bien, parece que sí, ¿eh? Pero... Para poner un poco de contexto a la pregunta, es como que cualquier persona con su profesión, médico, arquitecto, periodista, quien sea, pues a los 35, 37, 38, 39, 40, si alargas mucho, te dicen, vale, esto que has hecho ha sido tu pasión, es tu pasión, es lo que te gusta, es lo que te has dedicado, es de hace muchos años, ya tienes que dejar de hacerlo. Ya no vales para esto. Ya no vales, porque físicamente, por lo que sea, ¿no? Entonces, evidentemente, lo puedes llevar mejor o peor, pero es un shock. Es un shock y con 37 años, un poco, volver a empezar, ¿no? Particularmente yo creo que lo he llevado bastante bien, porque ha sido una decisión muy meditada, muy pensada y algo en lo que... Yo quería poner un punto final de mi carrera, bueno, digamos, ¿no? Entonces, quise retirarme estando en... Bueno, estando arriba, ¿no? Porque siempre he priorizado a retirarme igual un año o dos antes de lo que podría haber seguido jugando, porque es lo que pienso, a seguir jugando y no llegar, ¿no? Y estar en una temporada, pues, que físicamente no llegara o por lo que fuera, ¿no? Entonces, he preferido eso. No te retiraste metiendo 60 puntos como Kobe Bryant, pero sí ganando al Madrid con Manresa, que no es poca cosa. Bueno, una grandísima retirada para un cule como yo. Claro, fue una de las cosas que me ayudó. Dije, este broche de oro no lo puedo mejorar, ¿no? Claro. Bueno, salvando a Manresa, que llevaba dos temporadas bajando deportivamente, aunque se había quedado por tema de despachos. Con Pedro Martínez, ¿no? Exacto, con Pedro, que fue un año en el que aprendí muchísimo, muchísimo. Como de los años que más he aprendido en mi vida. Con un equipo al final, después de todos los problemas que tuvimos, y lesiones y bajas y gente que se iba y gente que volvía, pero el equipo al final fue un grupo humano tan bueno, tan divertido, conseguimos ganar. Bueno, y... Un magnífico recuerdo, ¿verdad? Correcto. Y el último partido, cogí el balón, el último balón, pues para mí, bueno, etcétera, etcétera. Todo muy bonito, entonces, bueno, pues me ayudó un poco a tomar la decisión también. Tus dos hermanos también han jugado a baloncesto, Jordi sigue jugando, Sergi está con Special Olympics, ayudando en organización, promoviendo. Tú también has estado en toda la familia vinculado a tema de ONGs. ¿Cómo te tomas esta responsabilidad social que tenéis por vuestra situación de privilegio, de influenciar, o de la salud económica que tenéis y que os permite ayudar? No sé si crees que es algo realmente importante en vuestro caso, siempre ha sido así. Sí, a ver, al final nosotros como deportistas, conocidos, gente conocida, pues tienes ciertas responsabilidades, ¿no? Sabes que la gente te conoce, tienes por la calle, bueno, aunque ya de por sí somos gente bien educada y nos han educado bien, ¿no? Pero tienes que ir un poco más con cuidado de hacer cosas porque la gente sabe quién eres y no te vigila. No, es un extra responsabilidad. Pero bueno, es una responsabilidad, sí, que tienes que llevar. Entonces, referido a esto que comentas, pues también. Así que es verdad que también hay mucha gente que se acerca precisamente por eso y tienes que ver realmente qué proyectos son interesantes, qué proyectos buscan un poco, no tanto la zona de vida sin aprovechar. Entonces, hay que ir con cuida con eso. Pero bueno, creo que tenemos la, no sé si es la obligación, pero no sé, la responsabilidad moral o dile como quieras de poder ayudar a la gente que la necesitaba. Tú empezaste en La Peña, creciste en La Peña, luego estuviste en Lleida, con Lleida subiste y luego después de subir llegasteis a playoff, que eso fue, a vos nadie hubiera apostado por ello y tú como jugador, baluarte. ¿Cómo viviste eso? Yo me acuerdo en el supermanager que Roger Grimao, el primer año, o sea, nadie se lo esperaba y fuiste el fichaje estrella. ¿Cómo recuerdas eso? Ese llegara siendo el inesperado, ¿no? Bueno, fue... La época de Lleida fue muy bonita. Fueron cuatro años que cada año nos íbamos mejorando y parecía que era imposible, pero sí, íbamos y mejorábamos. Fue muy bonito. La gente, el primer año me acuerdo en Alonso Satembra, que la gente era abonada, pero no tenía asiento. Entonces, tenías que llegar, la gente llegaba una hora y media antes o dos del... O sea, yo llegaba a cambiarme y el pabellón ya estaba lleno en los momentos importantes y era espectacular. La gente ponía ahí sus camisetas para ocupar el sitio. Muy bonito, muy bonito. Y bueno, pues nos quedamos a una canasta de subir el primer año, subimos el segundo. El primer año a CB, si no recuerdo mal, somos el primer equipo en la historia que es del ascenso, juega los playoff. Bueno, fue un año fantástico, tanto a nivel de equipo, a nivel de Lleida como ciudad y evidentemente a nivel personal, pues que de repente me llame mi gente y me diga oye, que el Barça te quiere fichar. Y tú, hombre, pues ahora que lo dices... ¿Y qué dices? Esto no puede ser, me estás mintiendo, me estás haciendo bromas, no sé, algo, menos mal que he estado sentado, si no me hubiera caído. Y luego fue verdad, ¿no? Siempre he sido un jugador, con cariño te lo digo y lo voy a matizar, un jugador raro, jugabas de base cuando no era tu posición, pero te adaptaste a eso, luego has sabido adaptarte a otros roles que te han pedido, has cambiado tu juego, el tiro exterior lo has ido mejorando, has cambiado de mecánica, siempre has sido un jugador inconformista en ese sentido y flexible adaptándote a las circunstancias, ¿no? No sé si eres consciente de eso o te parece una virtud que has tenido o no, ¿cómo lo recuerdas? Sí, a ver, yo soy consciente de que cuando la gente viene de entrevista y me hace grimao, me recuerdan porque tiraba con el culo al final de los últimos cinco años, pero al final, esto es una cosa que también es para hablar mucho rato, ¿eh? La percepción que tiene la gente. Claro, claro, porque al final, bueno, yo al principio de mi carrera tiraba, tiraba bien y metía, ¿no? Incluso tirando mal alguna vez metía, que eso fue jodido, ¿eh? Entonces, yo creo que es un poco, sí, lo has definido bien, yo he hecho lo que en cada momento mi equipo ha necesitado, en Lleida era el tío, bueno, metía 15 puntos por partido en ACB, que lo ves ahora y serías jugador, ¿no? Sí, sí, no había redes sociales entonces y eso me jodió un poquito, ¿no? Sí, o no, o no, porque también estás más tranquilo. Tienes razón, tienes razón. O sea, que en cada momento he tenido mi papel, mi rol, en Juventud cuando estaba vinculado, estaba en el primer equipo, pues un poco más defensivo, aunque venía de Liga Evo a meter 22 puntos por partido, bueno, he tenido de todo y es una cosa de las que estoy más orgulloso, de haber podido contribuir en diferentes roles. En tu familia, eso es la única familia junto a los Arcega, que tres jugadores habéis estado en ACB. Tú, porque, no hay una sola clave, pero ¿a qué crees que se debe? ¿una más carga genética, más cultural, de tu familia, o casualidad, suerte? No te sabría decir, no te sabría decir si esto es genético. Algo tiene que haber, ¿no? supongo, pero... Yo creo que los tres somos muy trabajadores, somos muy, estamos muy obcecados en lo que hacemos y nos gusta hacerlo lo mejor posible. Esto nos ha dado para debutar en ACB y jugar en ACB varios años, pero al final también son cómodos de circunstancias que te puedan llevar o no. Estoy convencido que hay mucha gente que también es muy obcecada, trabaja mucho y lo que tú quieras y no llegas, ¿no? Evidentemente, tiene que haber un mínimo de calidad porque si no, no llegas, pero bueno, somos unas personas con una ética de trabajo muy grande y bueno, y con cierta dosis de calidad para poder estar. Y con buena relación entiendo porque mucha gente recuerda cuando Jordi, cuando tú jugabas en Lleida, creo, un partido en el Palau, Jordi sale un momentito y tú le haces una falta así, como por casualidad, media de la pista para que hagas un puntito. Hizo flopping, hizo flopping. No sé si uno puede desvincularse de la relación de hermanos cuando estáis en pista, ¿no? Es difícil y sobre todo con Jordi hemos coincidido más y hemos jugado más en contra. Este detalle que comentas. Yo creo que era su debut en la Liga. En la Liga, claro. Lutaba en el Barça. Sí, en los últimos minutos. Sí, estábamos en bonus y al final el partido lo teníamos perdido ya y coño, este hermano que ha debutado y te hace ilusión ver cómo meter esos primeros puntos estando tú en pista. Pero bueno, más allá de la anécdota después sí que es verdad que jugar contra un hermano o jugar con, porque yo jugué con Sergi y Lleida es especial, es un vínculo especial y es muy bonito. Y ahora tienes dos hijos, el mayor ya es mayor, bueno, no sé cuántos años tiene. Va a ser 13 en verano. Va a ser 13. ¿Quieres que juegue, juega, le vas a ayudar, le vas a decir ni loco? Bueno, juega a fútbol. Es futbolero, es futbolero y aparte le encanta el fútbol. ¿Y se le da bien? Sí, yo creo que sí. Bueno, evidentemente ahora en la edad que tiene, como siempre me preguntan y digo a todos los colegios donde voy, es época y edad para pasarlo bien, divertirse, estar con sus amigos, desconectar del cole o lo que tú quieras y pasarlo bien. Pero sí, sí, ha salido futbolero. Hay una cosa que a lo mejor gente en Cataluña es como más tradicional, fuera no tanto y en otros países de Europa ya te digo, el tema de los caracoles. ¿A ti te gusta comer caracoles? Me encantan. Te han informado bien, ¿eh? Me han informado bien. Te han informado muy bien. Y yo, te lo diré, yo no puedo. la única idea, o sea, la sola idea de comerme un caracol me parece, pero a la gente que disfruta lo disfruta muchísimo. Mucho, mucho, mucho. Cómo se cocinan, cómo, no sé. Todavía no he dado el paso a cocinarlos, que esto mi hermano ya empieza a hacerlo. Sí. Soy más apasionado y esto me viene evidentemente de la época que estuve en Lleira, que es una terra de caracoles. Y no había probado en mi vida desde que llegué ahí. Sí, los de mar, pero los de tierra no. Y bueno, encantados, somos muy apasionados con un grupo de amigos, con Jordi, con Uri, con Carlos también muchas veces. Bueno, vamos y esto lo empezamos a hacer, no lo hemos acabado de evolucionar. Sí. De, en Barcelona ir a los máximos restaurantes de caracoles que podamos y hacer unas puntuaciones y hacer unos baremos y unos rankings. Muy bien, y por el camino más caro. Y por el camino más caro, pasarlo bien, ¿no? Pero, pero está muy bien porque es todo lo que engloba ir a hacer unos caracoles, ¿no? Estás con los amigos y te pasas bien y sobre mesa. Como el asado argentino, ¿no? Casi. Bueno. De concepto, digamos. Por ahí, más o menos. De concepto, sí, sí. Pues nada, Roger, a ver si puedes firmar aquí. Claro. Sí, claro, te tengo que dar. Aquí a gente, a gente tope, aquí que se vea la cámara. Y nos hará mucha ilusión, sí, sí. Nos hará mucha ilusión. ¿Con qué número firmas? Siempre los jugadores. 44 siempre. 44 siempre. Ahora retirado, pero da igual, ¿no? Sí, sí, hombre, yo creo que sí. Y tanto, hombre. Siempre será el recuerdo. Pues eso, si el equipo sube o metes una canasta o algo gracias a estos libros, una dedicatoria o algo. Por supuesto. Y una llamada rápida. O una llamada rápida o algo haremos. Muy bien, pues un placer, de verdad. Muchas gracias. Y ojalá tengas tanto éxito en esta segunda vida como en la primera. A ver. Muchas gracias. Venga, que vaya muy bien, ¿eh? Gracias. Gracias.